carros ok el magazin automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por despreciación todo esto y más en carros ok el magazin automotriz con la conducción de juan tábara valladares carros ok el magazin automotriz lleva lo mejor del mundo a los cinco continentes entrevistas lanzamientos novedades opiniones y mucho más un programa televisivo radial desarrollado por carros ok puntocom y conducido por juan tábara valladares síguelo en www carros ok puntocom por nuestro canal de vídeos en youtube por radio y televisión nacional en la 97 fm estéreo radio peru inca y radio y televisión internacional desde cincinnati eeuu llega con el auspicio de la tienda de www carros ok puntocom oliv cor integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 jimena tábara headhunter de todas la mejor efecto ambiental responsabilidad global 2 2 y 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Hola amigos de Carros OK, hoy día antes de iniciar nuestro aconseguro programa semanal de Carros OK en Magdalena Automotriz, quiero seguir dándole las gracias a todos ustedes por permitir que lleguemos semana tras semana y ustedes nos acojan de forma satisfactoria. Les agradezco porque a través de este programa podemos difundir todo lo que ocurre en el mercado automotriz global. Hoy día tenemos un especial de Virgo, de los famosos o famosas que han logrado a través de su signo zodiacal avanzar, porque mucha gente que cree en la astrología y la astrología en realidad es sumamente importante porque de manera ancestral se la toma en cuenta. Vamos a ver también el vehículo más vendido del mundo, el Toyota Corolla. Tenemos también información de lo que es lo que pasa con los vehículos eléctricos que siguen avanzando en este año 2023, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel internacional. Se siguen asentando mal los vehículos eléctricos y esto es parte de lo que vamos a mostrar en este programa de hoy día que los invito a acompañarnos porque salimos, vamos a trasladarnos virtualmente hacia diferentes países en el mundo como Alemania, Japón, Estados Unidos, Noruega, China y diferentes países emergentes. Los invito a disfrutar este programa de Carros Ok en Magazine Automotriz y a compartirlo porque nos interesa que mucha gente sepa exactamente qué es lo que ocurre en el mercado automotriz global. Porque somos únicas y especiales, Carros Ok creó Tenías que ser mujer Los signos del 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 Yo también estoy en Carros Ok Yo también estoy en Carros Ok Hola que tal amigos, soy Milena Huartón, yo también estoy en Carros Ok Soy en Carros Luján, aficionado a los volvalles para abajo y yo también estoy en Carros Ok Yo soy yo en Carros Ok, yo también estoy en Carros Ok, yo también estoy en Carros Ok Yo también están en Carros Ok, yo aquí en Carros Ok, yo también estoy en Carros Ok, yo también estoy en Cann от Hoy día en nuestro segmento Carros Ok Responde, vamos a contestar algunas preguntas que nos han venido haciendo de manera reiterativa a algunos seguidores nuestros. Nos preguntan por qué elegimos el nombre Carros Ok. En el 2006 creamos Carros Ok. Difícil fue ponerle el nombre. Andábamos buscando algo que definiera el negocio que íbamos a desarrollar. Y la idea era que todo estuviera ok, que todo estuviera bien. Que la relación entre cliente y en este caso proveedor o empresa que daba el servicio tenía que ser algo realmente diferente a cómo se venía desarrollando en Perú el mercado automotriz. El mercado automotriz es un mercado que se empezó a dinamizar a partir del año 2000 en Perú. Antes del 2000 había solamente tres marcas. Entonces poco a poco empezaron a ingresar vehículos marcas de diferentes latitudes del mundo y nosotros nos dimos cuenta que el mercado automotriz estaba por ahí medio difuso en cuanto a la venta de vehículos usados. Eso fue así empezamos con la venta de vehículos usados y luego seminuevos. El mercado era muy complicado. Confiar en la gente que vendía un vehículo usado no era relevante realmente. Había mucha desconfianza respecto a lo que se ofrecía. Por lo tanto nosotros dijimos hay que crear un negocio que permita un acercamiento entre el cliente y que no solamente genere una relación de negocio, sino que genere una relación de confianza de largo plazo. Como creador de carros ok, como fundador de carros ok, la idea era dar un servicio personalizado. Un vehículo no se vende todos los días. La gente no cambia de carro como cambia uno de ropa o como cuando se pone una goma de mascar en la boca uno la mastica y la tira al tacho de la basura. De repente según la forma de cada persona de repente hay gente que usa la goma de mascar y la cambia cada 30 minutos. Pero un vehículo no se cambia de esa forma. Un vehículo se cambia cada 3, 4, 5, 10 años dependiendo del bolsillo que tenga la persona, dependiendo de la cantidad de dinero que tenga, la disponibilidad de crédito que tenga o el efectivo que tenga para comprar. Por lo tanto había que crear un negocio personalizado y para ello necesitábamos ajustar el nombre. Ya teníamos más o menos el modelo de negocio definido. Ya sabíamos qué era lo que buscábamos, a dónde nos dirigíamos. Falcaba solamente definir el nombre para exactamente enmarcarnos en nuestra visión y en nuestra filosofía de crear valor continuo. Entonces dijimos, tiene que ser algo que esté bien. ¿Qué le ponemos? Hicimos por ahí un focus group, ideas que van, ideas que vienen y de pronto se prendió el foquito y dijimos, carros, ok. Ok, pero por ahí dijeron ok completo, una O, una K, una E y una Y. No, 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 ok, es solamente o K, o K significa está bien, en inglés o K está bien. Entonces el nombre nos pareció realmente muy interesante, no solamente pegajoso, sino fácil de recordar también, sino que estaba imbuido dentro de una filosofía que buscaba crear valor. Y ese valor es lo que hemos impregnado durante todos estos años que estamos en el negocio automotriz, desde el año 2006 particularmente. Yo arranqué en el año 1983, hasta el año 85 estuve en una compañía que ya no está ahora, Centro Automotriz, fue prácticamente mi alma mater en la venta de vehículos nuevos. Pero yo ya trabajaba para un dealer que era un representante del sistema de fondos colectivos, por eso que conozco mucho el tema de los panderos y todo eso, porque ahí arranqué. Fíjense ustedes cómo es que hemos logrado que Carlos Ok permanezca como compañía generando valor, por eso es que le creamos el nombre. Carlos Ok tenía que hacer un nombre, el nombre para que satisfaga, no solamente a la gente que llegaba a nosotros, le dieres un nivel de satisfacción plena en los vehículos que adquiriesen, vehículos que necesariamente tenían que estar en buenas condiciones, realmente sin problemas, cuidados con mantenimientos detectados en el concesionario o si ya no estaba dentro de la red del concesionario, con mantenimientos que se podían certificar, que es lo que Carlos Ok había ido haciendo durante todos estos años y sigue haciendo, certificando los vehículos que vende para generar una cadena de valor que ha crecido y que ha generado una cadena de, ya no solamente de clientes, una gran cantidad de amigos que forman parte de esta red de contactos que mantengo durante muchos años. Por eso Carlos Ok es el nombre que elegimos. Los invito a seguir revisando el programa. Los invito a seguir revisando el programa. A lo largo de la historia del automóvil, han existido un gran número de modelos que han dejado huella por múltiples factores, ya sea por marcar el nacimiento de los vehículos motorizados, el primero en producirse en serie, el primer convertible, o bien, por alcanzar una velocidad máxima muy elevada. Así, podemos pasar horas enlistando a los autos más emblemáticos, pero de esta enorme lista existe un auto que se posiciona como uno de los más icónicos por el número de unidades que ha logrado comercializar. Sí, se trata del Toyota Corolla que desde 1997 obtuvo el título del auto más vendido del mundo al alcanzar 22.65 millones de unidades, y que al día de hoy suma más de 46 millones de vehículos colocados en 52 años de existencia. Nada de esto hubiera sido posible si desde su origen el Corolla no hubiera conjuntado una serie de cualidades, tales como durabilidad, bajo consumo de combustible, precio accesible, así como una disponibilidad en casi todos los países del mundo. Antes de conocer el por qué este auto es el más popular del mundo hay que mencionar que su nombre significa en latín corona de flores. Así pues, el Corolla fue bautizado por sus creadores haciendo referencia a la esperanza de que el vehículo floreciera en el mercado del automóvil. Y eso es precisamente lo que hizo, en tres años, la primera generación del Corolla se convirtió en el vehículo más vendido en Japón y su popularidad pronto se propagó a otros países. De la misma manera que Volkswagen, Toyota se dio cuenta de la necesidad de un automóvil para las masas afines de la década de 1950, cuando Japón se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y la economía estaba en expansión. En un intento fallido en la comercialización de un auto económico, debido a problemas técnicos y una respuesta de los consumidores que fue muy poco favorable, para la siguiente década la compañía nipona diseñó un automóvil que debía cumplir ese cometido, el Corolla. Bajo el mando de Tatsuo Hasegawa, quien desarrolló aviones durante la Segunda Guerra Mundial y había estado a cargo del diseño de otros modelos, creó un automóvil que llegó a revolucionar la industria automotriz, gracias a la combinación de una carrocería atractiva, eficiencia, un precio accesible y una serie de soluciones innovadoras para su época. De hecho, en 1966, el Corolla fue uno de los primeros automóviles en colocar el cambio de marcha en el piso en lugar de hacerlo en la columna de dirección para una operación más confiable. Paso de los años y 11 generaciones en su haber, los ingenieros de Toyota han ido implementado en el Corolla las mejores tecnologías para ofrecérselas al público y ha sido rediseñado para convertirse en todo un referente, especialmente de los sedanes. Actualmente, este popular auto tiene toda la herencia que obtuvo en su origen hace más de 50 años, solo que sigue evolucionando y perfeccionándose para cumplir las necesidades del mercado automotor. No es ninguna casualidad que el Corolla actual presente un diseño atractivo, un interior espacioso y altos niveles de equipamiento tecnológico y de seguridad. A esto hay que sumar la calidad, la durabilidad, la fiabilidad y la relación calidad-precio que se ha hecho presente en cada una de las generaciones precedentes desde 1966. Estas son las claves que han hecho del Toyota Corolla. No solo el auto más vendido del mundo, sino uno de los coches más queridos de todo el mundo y tras haber cumplido 50 años en 2016 esperamos poder disfrutar del mucho tiempo más. Aunque hay otros modelos que se han construido durante más de 5 décadas, como el Porsche 911 o el Mercedes-Benz SL, en este caso estamos hablando de un auto muy popular en todos los segmentos de la sociedad. De hecho muchos de estos Corollas siguen circulando por las calles del mundo, presumiendo su construcción y fiabilidad. Es un auto que despierta tanta admiración, que incluso puedes encontrar grupos en Facebook como el Toyota Corolla Owners Club North America, el Toyota Corolla Lovers USA o el Toyota Corolla E111, a E111 Owners Club donde podrás encontrar muchos fans con quienes compartir tu pasión por este legendario auto. Amigos, yo también estoy en Carros OK. ¿Ok? Gracias. Mandamos un saludo para Carros OK. Yo también estoy en Carros OK. ¿Qué tal amigos? Yo soy Murdo Cárdenas, soy de la Comunidad de Bolivar en Perú. Yo también estoy en Carros OK. Nosotros estamos en Carros OK. Damián Ode también está con Carros OK. Damián Ode también está con Carros OK. En cuanto sabemos de Carros OK, que es otro de los segmentos de Carros OK en el Magazine Automotriz, hoy día voy a hablar de garantía vehicular. ¿En qué países no se pierde? Una de las razones por las que asumimos en Carros OK que el mercado en Perú no se dinamiza, no crece, se ha quedado estancado entre 150 y 660 mil vehículos hace mucho tiempo atrás. La razón es porque las garantías vehiculares son muy leoninas, por así llamarlo. Porque cuando uno viaja, por ejemplo, a otros países como Brasil, como México, que son países donde la dinámica de la venta es muy fuerte. Brasil tiene más o menos 220 millones de habitantes y México tiene algo de 130 millones. En estos dos países está concentrada la industria. México ha terminado desplazando a Brasil en cuanto se refiere a productividad y en mayor cantidad de venta, en mayor cantidad de producción. Y ahí, por ejemplo, una persona que compra un vehículo tiene la posibilidad de comprar el repuesto en el concesionario, en el repuesto original, y ese repuesto puede llevarlo a cualquier taller externo, no necesariamente al taller de la marca. Ojo, eso es muy importante. Lo mismo ocurre en Brasil. Yo estuve particularmente en Río de Janeiro y estuve hablando con unas personas respecto a esto en otro programa, voy a pasarles el video que hice allá cuando estuve en Brasil, cuando estuve en el DF, también en México, y estuve consultando sobre este tema de los vehículos y sobre las garantías. La garantía no se eximía, como es en el caso de Perú, que si uno compra un vehículo y no le hace mantenimiento dentro de la red de la marca, está expuesto o se ve expuesto a perder esa garantía. Por lo tanto, creemos que ahí está el talón de Aquiles de todas las marcas. El servicio es un servicio caro, es un servicio de por sí eficiente en cuanto se refiere a calidad de atención del cliente. La mayoría de las personas que compran alguna marca, algún modelo de una marca, terminan luego migrando de esa marca, no se quedan con esa marca, justamente porque el servicio post-venta, el servicio es malo. Donde llevan su carro para hacer el mantenimiento, no los atienden bien. A la par que no los atienden bien, les cobra en exceso, los hacen esperar demasiado. Por lo tanto, esa política absurda desde nuestro punto de vista, se ha confabulado o afectado a las marcas para que no crezcan. Por eso que el mercado en Perú está detenido, el mercado no crece, no avanza. El pico más alto que hemos tenido en Perú en la venta ha sido en el 2012 o 2013, más o menos, que se vendieron algo de 192.000 vehículos. No llegamos ni siquiera a los 200.000. Si comparamos los niveles de Chile, por ejemplo, Chile vende muchísimo más que nosotros, 450.000 carros más o menos. Argentina en su mejor momento ha vendido un poco más de 900.000 vehículos. Brasil y México, pues ni qué hablar, o sea, la venta ahí es totalmente diferente. Se vende una cantidad enorme de vehículos y está, digamos, condicionado por este efecto de la garantía vehicular. Si las marcas pudieran conciliar con sus concesionarios, con los representantes de las marcas, para que ellos vean la forma de que el servicio se reacomode, creo que las cosas cambiarían, pero lamentablemente los concesionarios viven de los servicios porque no viven de la venta de los vehículos, porque es muy pobre. Voy a seguir hablando más de este tema en otro programa más de Cuántos Sabemos de Carros, en este programa de Carros Oque y el Magazine Automotriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los argumentos a favor del vehículo eléctrico es el coste de mantenimiento, que es muy bajo en comparación con los térmicos. Y aunque es cierto que los enchufables tienen menos averías, quienes no están tan a favor de esta tecnología se muestran intranquilos por la preparación de los talleres. En América Latina, gran parte de los mecánicos no se encuentran capacitados. Por ello, los expertos recomiendan brindarles formación básica de seguridad y comprender cómo funcionan los componentes de los automóviles híbridos y eléctricos. Además, es importante formación en cómo desconectar y trabajar con las piezas de alto voltaje que tienen estos vehículos. También es fundamental conocer algunos aspectos como donde se ubican algunos componentes de estos vehículos. Entre ellos podemos encontrar el inversor, la batería de alto voltaje, el sistema de desconexión de servicio, el sistema de aire acondicionado y todos los cables. Sin embargo, la situación de los talleres en los países europeos tampoco pasan desapercibidos, pues según un informe de la revista Carbob de España junto al taller especializado 80% eléctrico advierten que actualmente hay un déficit en cuanto a la formación de los mecánicos para acometer correctamente las reparaciones a la hora de enfrentarse a la nueva tecnología que supone los vehículos eléctricos e híbridos, las baterías y todos los componentes que son distintos a los vehículos de combustión. Los mecánicos necesitan mayor formación ante el primer y de que suponen los vehículos eléctricos, subraya Calero, mecánico del taller 80% eléctrico, única escuela-taller en España dedicada solamente a la reparación de carros eléctricos. Los expertos señalan que los elementos que más fallan en un carro eléctrico son las baterías de impulsión, las baterías de 12 voltios y la electrónica que controla y la recarga del carro. Las marcas están constantemente cambiando y mejorando las baterías y en ese sentido hay un problema con muchas marcas que ya no venden piezas de baterías que han ido mal y el cliente está desprotegido. Por ello, en líneas generales, ¿qué precauciones de seguridad hay que tener en las reparaciones de híbridos y eléctricos? Reparar vehículos híbridos y eléctricos puede ser peligroso si no se toman las precauciones oportunas. Por ello, los expertos señalan los equipos necesarios que se debe manejar en los talleres para recibir estos vehículos. Primeramente, guantes de clase 0 con capacidad de 1000 voltios. Estos guantes son necesarios para deshabilitar la batería y manejar las piezas de alto voltaje sin riesgo de electrocutarse. Asimismo, no trabajar con joyas en el cuerpo. De esta forma evitamos la posibilidad de electrocución. También contar con gafas de protección. Los multímetros pueden estallar cuando se realizan mediciones. Nunca ha pasado, pero existe la posibilidad. Es importante contar con un traje protector de cuerpo. Las baterías tienen un electrolito tóxico y estas sustancias pueden saltarnos durante la reparación, sobre todo si el vehículo tiene un daño grave. Es importante resaltar también los equipamientos y herramientas necesarias para trabajar con los componentes eléctricos, tanto el multímetro de categoría 3 con capacidad de 1000 voltios. Con este multímetro podemos trabajar con seguridad realizando las mediciones del voltaje del vehículo. También el cargador de batería, con adaptadores a los distintos modelos del mercado. También el equipo para desplazar el carro en el taller sin empujarlo, cuando se empuja un vehículo eléctrico o híbrido. Las ruedas motrices pueden cargar los inversores y se pueden producir problemas en el sistema eléctrico y tampoco se puede olvidar los bancos de trabajo no metálicos. Es peligroso colocar componentes de alto voltaje sobre metales. Si se trabaja con bancos de madera y estos se manchan con grasa u otro líquido, pueden convertirse en conductores de electricidad. Son ideales los bancos de plástico. Se espera para el 2025 ventas anuales de 30 millones de vehículos eléctricos, es decir, en tres años. Pero en los países que se han vendido vehículos eléctricos, para ese entonces, muchos ya tendrán sus garantías vencidas, como ocurre actualmente. Año por año, serán más y más en forma exponencial. Los vehículos eléctricos deben ser encarados con otro tipo de servicios. En los últimos años, algunas palabras pasan a ser antiguas, por ejemplo, mantenimiento y en muchos casos el diagnóstico. No porque no se tenga que hacer, sino porque es diferente el concepto. Como dijimos en un momento, reparar vehículos eléctricos y estar a la altura de los servicios que se requieren representa un desafío para los técnicos y empresas vinculadas al sector. Desde quienes hacen mecánica, reparan motores de gasolina o diésel, afinamientos o tune-up, reparan frenos, suspensión, alineación, transmisiones, aire acondicionado, electricidad, electrónica, sistemas de carga, computadoras, quienes hacen diagnósticos, programan, potencian, hacen inmovilizadores, todos, absolutamente todos deberán adaptarse y ingresar en las nuevas actividades que se requieren. Todas las empresas vinculadas con venta de partes también enfrentan innumerables desafíos. Las partes cambian, hay muchas nuevas y otras directamente desaparecen. Se quiere hacer en cinco años, lo que ha llevado 50 años antes. Muchos esperan que uno de esos vehículos llegue a su taller para preocuparse. Esta idea, si no se empieza cuanto antes a prepararse, nunca pasará. Hoy, si se ve en las calles en Estados Unidos, pasa un chaslo a cada cinco minutos, ya hay millones. ¿Qué puede hacer un taller normal? Solo mirar qué le puede ofrecer a ese cliente que, por supuesto, aún va a chaslo por garantía. Pero estas garantías están finalizando año tras año y los precios fuera de garantía son muy altos. Por otra parte, caso como ocurrirá con otras marcas, no podrá atenderlos y darle servicio a todos. Esto ya está pasando en la actualidad. De no tomar ciertas decisiones a tiempo a ciertos negocios, le será muy difícil prevalecer lamentablemente. Yo también estoy en Carros OK. ¿Qué tal? Soy César Zahijas de la banda El Chino. Yo también estoy con Carros OK. Hola, yo soy Cheo Ollimbrosio, director de la Orquesta de La Tarumba y yo estoy en Carros OK. Así como tú, yo también estoy en Carros OK. ¡Suscríbete al canal! El modelo de negocios de Carros OK planteó varias asesorías. Una de ellas es la asesoría personalizada para elegir el modelo de vehículo que se deprecie menos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque acabo de comentar en el segmento de Cuánto Sabemos de Carros que el talón de alquiler de las marcas está en el servicio post-vent. Y si ustedes reciben un servicio post-venta malo y aparte de eso, el vehículo que adquieren se deprecia demasiado o en exceso, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar con el valor de lo que pagaron? En Perú las tasas de interés no son baratas. Ahora, a nivel internacional, todas las tasas han ido creciendo porque los bancos centrales han ido subiendo sus tasas de referencia con la finalidad de hacer que la inflación se caiga. Por lo tanto, fíjense ustedes, con una tasa de interés alta, ustedes van a pagar siempre un valor más alto por el carro que compren. Si lo compran a crédito, dependiendo de la tasa de interés que le cobre, el valor final va a ser mucho más alto. Y cuando ustedes quieran vender el vehículo, de repente, si lo venden dentro de un año, dos años, tres, cinco años, la depreciación va a ser alta dependiendo también de la posición de la marca en el mercado. Entonces, ese es parte del servicio que Carros OK desarrolla para darles una asesoría personalizada para que sepan ustedes qué marca deben comprar, qué modelo de vehículo deben comprar. Mucha gente va al mercado, entra al posesionario, se queda en el showroom, pero no entra al taller. Y en Carros OK siempre les hemos recomendado que no se queden en esa parte del showroom o de la sala de exhibición. O sea, no se dejen atrapar por el primer vehículo que vean o por los 10, 15 o 20 vehículos que vean. Vayan ustedes a la parte del taller y ahí verifiquen cómo son los servicios. Verifiquen cuánto le cobran por los servicios y verifiquen cuál es la posición de la marca en el mercado. Llámenos a Carros OK. Ustedes entran a carrosok.com, ahí van a encontrar todas las redes sociales donde nos pueden ubicar. Entran ustedes a Carros OK, nos llaman, nos ubican, nosotros con mucho gusto nos atendemos. Porque parte de nuestro negocio principal es la asesoría. El modelo de negocio de Carros OK está planteado no solamente para comprar, ayudar a comprar un vehículo, para vender un vehículo, cualquier tipo de vehículo o inmuebles. También está planteado para entregar u ofrecer asesoría, que en este caso la damos de manera personalizada para que ustedes puedan optar por la marca que no nos va a afectar después cuando salgan a vender. Hay mucha gente que de repente compre el carro ahora y por razones de trabajo, por razones laborales, por razones de salud o por X razones decide vender el vehículo, se queda sin el carro y qué va a pasar cuando salgan a vender. La depreciación les puede a ustedes generar un gravísimo problema, porque un año de repente usted puede terminar perdiendo un 30, 40, hasta 50% del valor de lo que pagaron. Fíjense ustedes que es desastroso realmente para las economías familiares, es desastroso que un vehículo baje tanto de precio y que ustedes terminen afectados por completo. Entonces aquí necesitan ustedes una asesoría para saber qué tipo de marca deben comprar, cuándo deben comprar, qué modelo es el que deben comprar, en qué momento deben comprar, con qué banco deben agenciarse el préstamo si no tienen la liquidez para comprarlo al contado, qué banco es el que lo favorece, qué tienen que ver ustedes para que no se afecte dentro del modelo que están adquiriendo, qué es lo que tienen que saber exactamente para que no tengan problemas, porque el problema es que se enamoran de algún carro, van al concesionario, al importador de la marca y terminan flechados por cualquier modelo que los impacta, porque es muy bonito, de repente tiene buenos aros, tiene sarro, tiene cuero, tiene una pinta muy bonita, pero al final a la hora que van a vender el vehículo van a terminar perdiendo muchísimo dinero. Este es parte del negocio principal de Carlos Oké como parte del modelo de negocio que nosotros desarrollamos. He hablado en uno de los segmentos iniciales de este programa, por qué elegimos el nombre Carlos Oké y justamente la elección del nombre Carlos Oké es para que todo esté ok, para que ustedes como usuarios, como compradores, no tengan problemas para que adquieran el vehículo o el inmueble que les dé un mayor nivel de satisfacción y sobre todo en el caso de los carros para que cuando salga de la tienda y ya ustedes tengan la tarjeta de propiedad que de ese momento ya está depreciado, ya tiene la tarjeta de propiedad y ya su carro se viene nuevo, desde ese momento ustedes no pierdan dinero. Por eso voy a seguir hablando más de estos temas para que ustedes no se perjudiquen y los invito siempre a compartir nuestro programa que está diseñado a la medida de ustedes. Los espero en el siguiente programa y sigan disfrutando ustedes este programa que todavía va a darles a ustedes un buen nivel de satisfacción. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos siguen fuertes. Durante el primer semestre de 2023 se entregaron un total de 6 millones de nuevos vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables, lo que supone un aumento del más 40%. 1,76 millones eran vehículos híbridos eléctricos enchufables. Los resultados preliminares de julio muestran de nuevo un crecimiento del más 40%. El patrón de crecimiento regional ha cambiado. Las ventas de vehículos eléctricos en China aumentaron un más 37% en 2023 H1 interanual, frente al más 82% en 2022 frente a 2021. Las ventas en Europa Occidental y Central aumentaron un 28% en el primer semestre, frente a un crecimiento de solo el 15% en 2022. Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Canadá han aumentado un 50% hasta junio con respecto al año pasado. Las ventas de vehículos eléctricos fuera de los mercados mencionados aumentaron un 102%, aunque partiendo de una base baja. Los mercados globales de vehículos experimentaron una recuperación considerable, con un crecimiento interanual del 17% en Europa en el primer semestre, pero más débil y volátil en China. El mercado mundial de vehículos ligeros fue un 11% más alto en el primer semestre de 2023 que en el primer semestre de 2022, pero siguió siendo inferior a la media de 2015 a 2019 en 5 millones de unidades sobre una base anualizada. La cuota de vehículos eléctricos siguió aumentando en todos los mercados. Los vehículos eléctricos a batería, 10%, y los vehículos híbridos eléctricos enchufables, 4,1%, representaron el 14,1% de las ventas mundiales de vehículos ligeros al cierre del primer semestre, frente al 11,3% del primer semestre de 2022. Noruega tuvo la mayor cuota de mercado de vehículos eléctricos en el primer semestre, eléctricos de batería, 75% e híbridos enchufables, 6%, China tuvo el 30,5%, Europa el 19,7% y Estados Unidos el 8,7%. Los mercados de mayor crecimiento fueron Indonesia, con 6,000 unidades de eléctricos de batería e híbridos enchufables en el primer semestre, más 886%, Tailandia, con 39,500 unidades, más 370%, Turquía, con 12,300 unidades, más 326%, y Australia, con 47,400 unidades, más 248%. Los híbridos enchufables representaron el 29,6% de la combinación eléctricos de batería e híbridos enchufables en el primer semestre de 2023, frente al 27,2% en 2022. El aumento del volumen de híbridos enchufables fue de 891,000 unidades en el primer semestre, la mayoría de ellas 754,000 en China. Las altas ventas de los híbridos enchufables de Bi-Wei-D y el renacimiento de los vehículos eléctricos de autonomía extendida son la principal razón. Además, los Mini-Ibi, como el Bulli-Nong Wang, encontraron menos compradores en un entorno económico más difícil. Como todos ellos son eléctricos de batería, su declive está arrastrando la cuota dentro del volumen de vehículos de nueva energía de China. Bi-Wei casi duplicó sus ventas en el primer semestre, hasta 1,25 millones de unidades, lo que la sitúa en el primer puesto de la clasificación mundial de ventas de vehículos eléctricos, incluidas sus 633,000 ventas de híbridos enchufables. Si solo se tienen en cuenta los eléctricos de batería, Tesla sigue a la cabeza con un amplio margen, con 889,000 unidades entregadas en el primer semestre. Para todo el año 2023, se espera unas ventas de 14 millones de vehículos eléctricos, un crecimiento del más 33% respecto a 2022, con los eléctricos de batería alcanzando los 10 millones de unidades y para los híbridos enchufables los 4 millones. Para finales de 2023 esperamos 40 millones de vehículos eléctricos en funcionamiento, contando los vehículos ligeros, el 70% de los cuales son eléctricos de batería y el 30% híbridos enchufables. Las ventas de vehículos de pila de combustible en el sector de los vehículos ligeros han descendido un menos 25% en lo que va de año y se mantienen por debajo de las 20,000 unidades anuales. Las ventas actuales corresponden a 5 modelos de vehículos y la mayoría de las ventas se realizan en Corea del Sur y Estados Unidos estimamos que su población actual es de unas 60,000 unidades. En el semáforo de Carlos Dogei hoy día me voy a referir a una nota de prensa que llegó a nuestra área de noticias desde la Latin NCAP. La Latin NCAP es una empresa que nos envía su información respecto a todo lo que ocurre en los choques, en las evaluaciones que hacen ellos de los vehículos nuevos sobre choques para ver cuál de ellos tiene un nivel más alto de seguridad. Y es por eso que voy a hablar de esta nota de prensa y el semáforo de Carlos Dogei ha planteado de excepcionante posición de Peugeot para modelo en América Latina y en Europa. La Peugeot Partner es una versión que salió más o menos en los novenos. tiene en promedio unos 25 años, 23 años más o menos desde que apareció este modelo del mercado global. La Peugeot Partner en Argentina se conoce como Patagónica y esta versión está siendo reemplazada por la Rifter. La Rifter en Europa está configurada con 6 bolsas de aire, mientras que para América Latina se configura solamente con 2 bolsas de aire. Fíjese usted en la diferencia que existe. Carlos Dogei ha venido durante muchísimo tiempo hablando sobre este tema de la mala configuración de las marcas respecto a sus vehículos. En América Latina tienen una configuración totalmente diferente a la configuración que hay en Europa y esto probablemente obedezca al hecho de que en cada país, como Perú por ejemplo, no hay normas, no hay un esquema regulatorio que plantee que la marca que traiga vehículos con escasa seguridad activa y pasiva no debe ingresar. Lamentablemente, al no existir esa normativa o estar en la normativa media difusa, entonces se trae cualquier tipo de vehículo y eso hace que, por ejemplo, esta marca Peugeot en Argentina haya llegado, haya seguido manteniéndose esta versión que sale con 2 bolsas de aire, mientras que en Chile, por ejemplo, que ya pusieron cierto nivel de regulaciones para que se verifique ahí los vehículos que son incluso más contaminantes que otros y de manera tal que la gente tenga una mejor mirada, un enfoque diferente respecto a los vehículos que adquieren. En Chile, el vehículo que va a reemplazar a la Partner, el Rifter, 6 bolsas de aire, es decir, Chile seguramente lo configura como se venden los vehículos en Europa y probablemente por eso es que tiene una mejor configuración comparada con la configuración del mercado argentino. Y eso que estamos en América Latina. Fíjese usted la diferencia que existe respecto a una pésima configuración que realmente no debe ocurrir. Por eso que probablemente en Perú la marca está por ahí casi agotada, la marca está casi por ahí dando pena porque no repunta, no avanza, no camina prácticamente esa marca. Entonces hay gente que tiene determinado nicho de compradores que la conoce y le gustó de repente por el hecho de que la mayoría de sus modelos tienen muy buena configuración en diferentes cosas que le ponen pero menos en la parte de la seguridad. Le ponen diferentes componentes para la radio, una serie de cosas que realmente no son fundamentales pues como es el caso de que el vehículo tenga 6 bolsas de aire porque va a preservar la vida. Entonces fíjense ustedes el gravísimo problema que tiene esta marca que esperemos sea sancionada pero por los compradores. Los compradores deben sancionarla y decirle no, no voy a comprar este modelo porque me estás afectando. Voy a regresar en otro programa más del semáforo de Carlos OK para seguir hablando de otras marcas y ver qué es lo que por ahí nuestros partners, nuestros socios nos envían también para difundirlas por aquí. He venido comentando mucho sobre un servicio que Carlos OK entrega y es la parte publicitaria. Nuestro sitio web Carlos OK tiene diferentes plataformas. Nosotros tenemos blog, tenemos foro, tenemos canal de videos, tenemos zona de radio, tenemos zona de tienda, tenemos comunidad y diferentes plataformas que pueden potenciarles a ustedes el negocio que tienen. Si están en el mercado automotriz desarrollando servicios, entregando servicios o vendiendo productos. Carlos OK tiene una muy buena plataforma y una cantidad de clientes y de seguidores que nos puede ayudar a ustedes muchísimo para que puedan publicitar sus marcas y sus productos y se potencien. A través de Carlos OK ustedes pueden conseguir resultados favorables y muy positivos. Sobre todo porque tenemos un mercado ya concentrado, digamos un mercado que va a comprar. No es un mercado que ya tiene definida la cantidad de dinero que va a gastar, por un lado, y ya tiene definida la marca y el modelo que va a comprar. Por lo tanto, Carlos OK se convierte en una plataforma realmente de mucho valor para todos ustedes que quieran promocionar o vender sus productos para que a través de nuestros sitios web y todos los sitios web y todas las redes que nosotros con las que compartimos nuestra información tengan información de los productos y servicios que ofrecen ustedes. Esos servicios que nosotros ofrecemos le va a permitir a ustedes potenciarse, mejorar su nivel de ingresos, mejorar su cartera de clientes para que no se pierdan, porque es más fácil perder un cliente que recuperarlo. Es complicadísimo realmente. Entonces hay que cuidarlos, hay que preservar los clientes que son la base de nuestro negocio. Sin clientes no tenemos negocio. Entonces ahí tienen ustedes otro tip más que nos va a ayudar a ustedes a tomar mejores decisiones cada vez que quieran tomarlas para no afectarse. Aquí Carlos OK les ofrece su plataforma comercial para que ustedes puedan vender todos los productos que tengan relacionados con el sector automotriz y con el sector inmobiliario también. Así que tienen ahí ustedes nuestra tienda, entren, revísenla y nosotros con mucho gusto lo podemos atender. Bien amigos, los espero en otro programa de Carlos OK, el Magazine Automotriz. Carlos OK, el Magazine Automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de Carlos, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carlos OK, el Magazine Automotriz, con la conducción de Juan Tabara Valladares. Carlos OK, el Magazine Automotriz lleva a lo mejor del mundo a los cinco continentes. Entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por carrosok.com y conducido por Juan Tabara Valladares. Síguelo en www.carrosok.com, por nuestro canal de videos en YouTube, por Radio y Televisión Nacional en la 97 FM Estéreo, Radio Peru Inca y Radio y Televisión Internacional desde Cincinnati, Estados Unidos. Llega con el auspicio de la tienda de www.carrosok.com. Olive Core, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tabara, headhunter de todas la mejor. Efecto ambiental, responsabilidad global. Efecto ambiental, responsabilidad global.